Música Argentina madariada Para líneas bravas, ahora en cuarentena Un saludo para todo España Un abrazo y bendiciones Para que podamos salir de esto lo más antes posible Y si es algo como esto Adelanto del tema caos Hey yao, dice Uh, 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 hey yao Para que contarte todo eso que todos sabemos Si nos dan una corona las despinas merecemos Si nos dan un puesto entonces lo regalaremos Porque para ser honesto molesto seré el primero Yo no quiero la fama ni alta gama en el ropero Si cuando vi a esa dama dije sin ropa te quiero Desnuda de cuerpo y alma sin pilcha del extranjero Enamora la esencia no lo que tus ojos vieron El rap no es un delito si no habría pocos raperos Yo lo hice desde chico y no me he manchado un dedo Aunque no sucia tontito que solo hablan de dinero Yo moriré siendo rico pero no siendo trapero Me llevé a la reina y me coroné el enjambre Amo el rap suicida porque escribo con mi sangre Me volví raperos por discutir con mis padres Todo lo que perdí en casa lo recuperé en el parque Yo dejé la escuela cuando quisieron cambiarme No quería secuelas de un maestro ignorante Mi abuela me dijo vos tenés que valorarte E iluminé mi vida cuando el sol llegaba tarde No busques más drama solo quiero estar tranquilo Si al final todos mienten para hacerse conocidos Tus seres de grandeza intoxican lo que respiro Tus temas son 20 barras y solo una has vivido Con un boom en el pecho antes de haber nacido Con un caos en la mente por algo gestos te escribo Un día marchó el amor y ahora has vuelto conmigo Y no dejaré que mi historia sea solo un cuento perdido Y yao, sé clare de Argentina guacho Bendiciones para toda España Que puedan salir de esto lo más pronto posible ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!